Sí, la presentación del comité de inicio de quinto semestre. Mi tesis tentativa, el título, se llama Modelo de Red Normal basado en CAPSnet para el análisis de habla imaginada. El director es el doctor Juan Alberto Ramírez Quintana y el director aquí presente también, el doctor Alejandro Antonio Torres García. Bien, el contenido de la presentación está estructurado en introducción, trabajo previo, trabajo realizado, lo que hay que hacer en trabajo a realizar, el calendario de actividades, de cómo es que voy en mi cronograma y los productos que se deben de entregar en este programa. Y pues como recordatorio, lo que es el habla imaginada, pues consiste en la imaginación interna de una palabra vocal sin articular ningún movimiento ni producir ningún sonido con la boca. Al llevar a cabo esta tarea, pues hemos visto ahí, por ejemplo, en la base de datos de la sala que se generan potenciales relacionados al habla, perdón. Así es, me interrumpo. Dígame. Me dice Rafa que está en el Teams, pero que no programaste la reunión con él o no lo incluiste. Ah, ok. No, sí lo incluí, pero a lo mejor, a lo mejor por ahí está mal su nombre de... Es Rafael S.E.R. Ok, déjeme. Es que en el TEC ha ido Rafael Sandoval, a lo mejor, y tomaste el que no era. Sí. Entonces, Rafael Sandoval Rodríguez. Rafael.sr Rafael.sr Aquí está. Ya está entrando. Ahí está. Listo. Listo. Sí, listo. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, doctor. ¿Qué tal, Rafa? Buen día. Hola, buen día, Toco. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás, José? Muy bien, ¿soy usted? Bien, también. Adelante. Qué bueno, gracias. Ok, si quieres, empieza así rápido, vuelve a repasarlo de inicio, para que el doctor Rafa, pues, recuerde un poquito el tema, ¿sale? Ahora vamos a empezar. Vamos a resetear. Bueno, pues, pues, como les comentaba hace un momento, mi título de tesis se denomina Modelo de Rondo Ronal, basado en CAPSnet, para el análisis de habla imaginada. Hola, soy José Manuel Macías, soy José Manuel Macías, y mi director y co-director son los doctores Juan Alberto Ramírez y Alejandro Antonio, también aquí presentes. El contenido de la presentación se estructura en la introducción. Voy a mencionar el trabajo previo que realicé el comité pasado. En el punto número 3, el trabajo realizado, en este lapso de diciembre a marzo. Y el trabajo a realizar, el calendario de actividades y los productos del programa de doctorado. Como un recordatorio, pues, hay que situarnos que es el habla imaginada. El habla imaginada consiste en la imaginación interna de una palabra vocal sin articular ningún movimiento, ni producir sonidos con la boca o algún otro tipo de músculo. Al llevar a cabo esta tarea, hemos visto en la base de datos de la sala, por ejemplo, que se generan potenciales relacionados al habla, que son los SRP. Y en la literatura existen, hasta el momento, lo que yo encontré. Son cinco bases de datos. Ya todas ellas fueron previamente analizadas. Y en este comité en específico nos vamos a enfocar en el análisis de Caruana, que es la segunda base de datos que está en la lista. Como recordarán, estoy trabajando con las redes mononales tipo cápsula, que difieren un poco de las redes mononales tradicionales, por decirlo así, las redes mononales CNN. Donde a una entrada tenemos una matriz de datos denominada W. Esa matriz de datos de direccionamiento es la que se encarga, junto con los vectores de predicción U gorrito, se encargan de direccionar los datos de una capa anterior, que serían estas capas de acá, hacia cuál cápsula en la capa posterior van a ser enviados esos datos. Básicamente así es como funciona el sistema de cápsula. Y las cápsulas, como recordarán, están compuestas por un grupo de neuronas, no solo es un grupo de neuronas, por lo que ahora tendremos, en vez de una salida escalar, tendremos una salida vectorial, que es un vector conjunto de escalares, a través de una función squashing, que es una función ahí nueva que encontramos en la literatura, ahora en el desarrollo de... ...de las cápsulas. También se encuentran los coeficientes de acoplamiento. Estos coeficientes están entre cada capa, entre la capa I y la capa J. Y cada uno de ellos, la sumatoria de ellos, en el total de cada capa, suman uno. Están dadas por una función softmax y suman uno porque representan la probabilidad temporal de que una cápsula I se ha acoplado a una cápsula J y se definen por medio del algoritmo Dynamic Ruring, que es el algoritmo de aprendizaje de las cápsulas, en estos coeficientes. Como resumen, tendremos dos, en un mismo entrenamiento, tendremos dos algoritmos. El algoritmo donde se entrenan las matrices de... ...las matrices W, que son prácticamente los pesos que encontramos en otros tipos de redes mononales, como lo son las CNN. Y el otro entrenamiento está en los coeficientes CIJ, que es la base y la raíz de lo que es las cápsulas, las redes mononales tipo cápsula. El objetivo de la tesis es desarrollar un modelo basado en aprendizaje profundo y redes mononales CapsNet, que relaciona el número de neuronas en cápsulas con las características dadas por las señales EEG de habla imaginada. Como recordarán, en el trabajo previo estuve probando algunas hipótesis y en el comité pasado presenté lo que era el análisis de bases de datos del INAOE, INAOEG, análisis del funcionamiento de las redes CapsNet con señales SSB, con señales de la sala y con señales de P300. En este trabajo previo utilicé los modelos de SSCNN y SCAPSNet, que diseñé en el comité antepasado. Y hago ahí un análisis de resultados y algunas conclusiones. El modelo de red neuronal basado en CNN que estoy utilizando es un modelo compuesto por dos capas convolucionales, dos capas de Max Pooling y tres capas Fully Connected. Utilizo como entrada una imagen de 32x128, que son los vectores de la salida de CSP en la sala. Así fue como fue diseñado el modelo. Y el modelo de red neuronal CapsNet, basado en redes cápsula, está compuesto por una capa convolucional al principio, seguido de la entrada. Y después de esa capa convolucional está la primary caps, que son las cápsulas primarias. Y posteriormente la capa clasificadora, que se denomina Class Caps, compuesta solo por dos cápsulas. Estas dos cápsulas pueden variar dependiendo del número de clases que se estén tratando de clasificar. Y hacia arriba tenemos lo que son las salidas. Las salidas es la salida de clasificación. Esta salida de clasificación está dada... No sé si es mi puntero, pero voy a poner el láser. Esta salida está dada por la magnitud de los vectores de cada cápsula. Correspondiendo al vector con mayor magnitud, corresponderá la clase en la que está esta entrada. Y también tenemos tres capas de Fully Connected, para hacer una reconstrucción de esta imagen, con base en estos vectores de las cápsulas, tratando de reconstruir la entrada. Y esta parte de aquí funciona como un regularizador en el entrenamiento de la cápsula. El análisis de SSBEP. Recordemos un poco las señales de SSBEP. Son señales EEG, que tienen un estímulo en frecuencia. Entonces, al momento de nosotros pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, tenemos picos en frecuencias específicas, dependiendo del estímulo con el que se haya estimulado el sujeto. Yo realicé 10 épocas, porque era muy notorio el entrenamiento. No necesitaba mayor entrenamiento para poder lograr una buena clasificación. Y los parámetros de este modelo, del modelo de cápsula, son 10 mapas en la Primary Caps, 490 cápsulas en la Primary Caps. Son 4 cápsulas en la SSBEP Caps, que es esta parte de aquí. Son 4 cápsulas porque son 4 clases. En la base de datos que nosotros teníamos, había 4 clases. Y en las siguientes capas, que son las capas del Fully Connected, que son estas de aquí, 512, 1024 y 900 neuronas posteriormente. 900 neuronas porque la imagen de entrada era de 30 por 30. Los desempeños, los podemos ver aquí, es un 97.14 en la prueba, 93.50 en la validación, y un 98.70 en el set completo, lo cual es bueno. y me di cuenta que durante esta experimentación, la red podía aprender como tantas neuronas tuviera en las cápsulas de esta parte de aquí. Tengo la hipótesis que también en las neuronas de la Primary Caps debe influir, pero hasta el momento estoy enfocado en esta parte de aquí, que es la capa clasificadora. Ahora, tomemos el primer renglón, por decirlo así, como una cápsula. Esta cápsula está compuesta por cierto número de neuronas. Y al yo modificar este número de neuronas, por la hipótesis de que las cápsulas reconocen y se adaptan a las características presentes en una entrada, yo tenía cuatro características como en vista de un ser humano. Me refiero a cuatro características porque eran cuatro picos diferentes en la frecuencia. Entonces, cada pico estaba en una frecuencia específica diferente. Entonces, al yo modificar este número de neuronas en las cápsulas, podía tener un mejor o un peor entrenamiento, aprendizaje, perdón. Por lo que comencé a cambiar este número de neuronas en la capa de SSB Caps, que es la capa clasificadora. Perdón. Es esta capa de aquí. Esta capa de aquí. Con ello, por ejemplo, con cuatro neuronas, yo observé que teníamos un buen entrenamiento mayor que cuando tenemos cinco, seis y diez neuronas. Me faltó ponerlo aquí, pero cuando tenía tres y dos neuronas, también el entrenamiento es menor. Por lo que podría decirse que el pico máximo de entrenamiento o el número óptimo de neuronas en la capa clasificadora era de cuatro neuronas. Como lo podemos ver en esta gráfica. Y estos resultados los comparé con un método que habíamos hecho anteriormente, que es un método basado en una red neuronal feedforward. Y los resultados son similares, sin embargo, son superiores. Ahora, con esta hipótesis empecé a modificar los modelos que ya tenían para las otras diferentes bases de datos, en este caso, a sala. 10 épocas de entrenamiento y cambié este número de aquí, que es este de aquí, y logré un desempeño mayor que el que tenía cuando presenté como en el tercero, en el cuarto comité, con un 92.17%. también, tratando de encontrar características a priori, o sea, características que yo pudiera decir cuando existe este fenómeno en la señal EG, es porque la P300 se presentó, es porque está presente un SSB o cosas de ese estilo, para yo tratar de encontrar una relación en la red neuronal conforme sus entradas, porque en el caso de habla imaginada estaba tratando de caracterizar señales, pero no pude encontrar qué es lo que la red está aprendiendo, porque las características no son visibles en la entrada, al menos para el ojo humano. en este sentido, partiendo del hecho de que la onda P300 está alrededor de los 300 milisegundos después de haberse presentado un estímulo externo, yo pretendía detectar la presencia o la no presencia de dicha onda y utilicé una base de datos que ya contaba con ella, elaborada en el laboratorio también, y al realizar las señales antes de hacer la clasificación yo encontré que había diferencia en la amplitud de la P300 en algunas épocas. Y asimismo, encontré que había diferencia en la latencia, no siempre se presentaba los 300 milisegundos, había ocasiones en las que se presentaba un poco desfasada. Y como conclusión de esto, las cápsulas buscan la existencia de características y relación espacial entre ellas, en el caso de CBCB, tenemos características que se pueden notar desde antes de la clasificación, como la amplitud del pico en frecuencia y la relación espacial entre este pico es constante. ¿A qué me refiero con esto? Que a lo largo de diferentes épocas, siempre que un sujeto observa el estímulo de 6.6 Hz, por ejemplo, el pico siempre va a estar en 6.6 Hz, no depende del tiempo, sino de la frecuencia. En el caso de P300, la onda varía en amplitud y latencia entre las señales del mismo sujeto, sin embargo, obtuvimos buenos resultados y esto fue porque encontramos que los kernels de la capa convolucional principal influían de tal modo que si yo ponía kernels de, por ejemplo, 9x9 elementos, la onda P300 medía más de 9x9, era muy, muy larga. En muestras, en cantidad de muestras, viéndolo como pixeles en una imagen, ese filtro no detectaba los cambios, era como no alcanzaba a detectar la onda P300 en toda su longitud, entonces cambié los filtros por un filtro de 1x70 y la red pudo encontrar las características correctamente. En el caso de habla imaginada, pues no tenemos características a priori, se ha visto que la mayoría de los trabajos obtienen características con algún extractor de características y solamente pasan a la clasificación, pero no hay una interpretación de estas características. Sin embargo, pues por ejemplo, en el caso de Asala, las señales de habla imaginada están relacionadas a los SRP y el modelo es capaz, es de los modelos que más éxito hemos tenido en este análisis de bases de datos. Ahora, el trabajo realizado fue analizar las características de Caraguan y relacionar los canales, perdón, encontrar una relación de canales con características para lograr una mejor caracterización de la base de datos y a su vez iniciar con la propuesta del modelo de caracterización de base de datos por características. Este análisis de características lo realicé con el ANOVA, utilicé el ANOVA para analizar todas las características en todas las épocas, en todos los canales por sujeto. Este es un estudio que se hace sobre las medias de un grupo de variables, en este caso pues son las características y el conjunto de características de Caraguan se compone de lo siguiente. son muchas más, solo que puse algunas para darnos una idea, por ejemplo tenemos la media, la adhesión estándar, la varianza, el máximo, el mínimo, máximo más menos mínimo, amplitud máxima, latencia, amplitud pico a pico, mediana, moda, amplitud absoluta, hay algunas como área bajo la curva, área absoluta, hay algunos otros tipos de características, a lo que me refiero con esto es que la mayoría de los trabajos que existen en Habla Imaginada yo he visto que obtienen características pero realmente no sabemos si esa característica está siendo lo suficiente descriptiva para el fenómeno que ocurre en EEG, en este caso Habla Imaginada, entonces en ese sentido yo anteriormente probé con la clasificación de estas características, no obtuve un buen resultado, en el comité pasado me hicieron algunas observaciones y traté de profundizar un poquito más, entonces hice un estudio sobre estas características y esto se basa porque si por ejemplo la tomemos a la característica de media, si esta característica media no tiene un patrón definido a lo largo de todas las épocas, en el caso de la imaginación de la misma palabra pot, por ejemplo, ahorita lo voy a mencionar más adelante, pues no me sirve para poder explicarle a la red que es una característica que debe aprender porque no existe un patrón, entonces en ese sentido recordemos la composición de la base de datos, pues son señales EG, movimientos faciales, de audio, tiene 64 electrodos activos, es la base de datos que más electrodos tiene, está elaborada con 12 sujetos de prueba y tiene 132 señales por sujeto con fonemas y palabras compuestas por las sílabas que vemos aquí a la izquierda y las palabras que vemos aquí. En este análisis solamente nos enfocamos a la clasificación bilabial que es aquella clasificación que involucra el movimiento de los labios, por ejemplo, si pronunciamos pat y pot tenemos que cerrar los labios y si pronunciamos new y now no lo tenemos que cerrar, entonces hay una diferencia bilabial entre la pronunciación de estas dos categorías de palabras. Entonces, en ese sentido vamos a clasificar pat y pot como una categoría y new y now como otra categoría. Lo que hice fue extraer características de cada época por cada clase. A lo largo de toda la señal EG se obtiene pot, el fragmento, perdón, la época donde se pronunció pot, por ejemplo, se obtienen de todas, ¿verdad? Pero aquí en el ejemplo solamente estoy ilustrando con la palabra pot. Y las características se analizan por medio de la nova, entonces agarro todas estas épocas, obtengo sus características y las épocas de cada canal, o sea, son un buen número de características, son 62 canales, 62 canales y se contrastan las siguientes hipótesis. La primera hipótesis es que las medias de este grupo de variables, de estas características, sean iguales, que no haya alguna diferenciación entre ellas y la siguiente es que sean diferentes. Para comprobar esas hipótesis se obtiene los valores de la suma de los cuadrados por grupos y entre grupos de características con las fórmulas que ilustro ahí en la filmina para obtener la suma de cuadrados totales y la suma de cuadrados entre grupos y así mismo sacar la suma de cuadrados intragrupos donde x en las fórmulas corresponde a los valores de n características, del total de características por k épocas. Con ello puedo sacar el valor de f para encontrar y validar la hipótesis nula. Se busca que este valor esté en menor de una aproximación de 5, creo, cuando son cuando los valores del grupo son aleatorios. Sin embargo, yo obtuve valores de 12 aproximadamente, lo que demuestra que son valores que no son aleatorios y tienen un patrón. Y en ese sentido, por la media de grupos, yo escogí las primeras 30 características que estuvieran más cerca a esta media de grupos. Y finalmente, obtuve diferentes canales y diferentes características. Por ejemplo, en la lista que yo utilizo son 30, utilicé 30 por hacer una imagen de 30 por 30, que era lo que más parecía a los modelos que ya tenía. Y encontré, por ejemplo, el canal FT8, la latencia absoluta, era de las mejores características que tenía porque tenía un patrón. En el canal P5, la frecuencia media, canal CP3, la amplitud, la latencia en el FT8, C3, magnitud pico-pico, C3, amplitud absoluta, y T8, número de cruces por cero. Son diferentes características en diferentes canales que tenemos en la base de datos. Y con ello, doy inicio a la proposición del modelo de clasificación, que es donde tenemos una base de datos y propongo este análisis de características en todos los canales y con todas las características que se puedan obtener para hacer una selección de canales y una selección de características, tratando de encontrar la mejor descripción de la base de datos, obviamente, antes de la clasificación. Y esto lo propongo por el análisis estadístico de ANOVA. en este punto de este comité yo utilicé tres modelos para probar esta experimentación. Utilicé un SVM, un KNN y un modelo de CAPSEN, que es el mismo modelo con el que he estado trabajando. Es el mismo modelo, realmente no cambia nada, son las mismas dos cápsulas en la capa de CLASCAPS y obtuve con las 30 características en la clasificación bilabial, obtuve los siguientes resultados, los cuales la verdad me sorprendieron, dado que cuando hacía la selección de canales aleatorio tenía alrededor de un 70% y no podía elevar el porcentaje de desempeño, sin embargo, después de elevar, perdón, después de estudiar estas características con la NOVA y seleccionar las mejores, obtuve, por ejemplo, con CAPSEN hasta un 91.66% y a su vez lo comparé con uno de los trabajos de la literatura más actualizados en la clasificación bilabial, solamente estoy hablando de la clasificación bilabial y ellos utilizan densidad espectral y obtuvieron un 69.08% en la clasificación bilabial, siendo ellos en una tabla de clasificación de los porcentajes más altos que hay en la literatura, sin embargo, profundice un poquito más y observe, por ejemplo, las imágenes de entrada, que son las imágenes que están a la izquierda, cada una con su etiqueta, por ejemplo, la etiqueta 1 cuando se pronunciaba now y new y la etiqueta 2 cuando se pronuncia patipot, pues realmente en estas imágenes sí hay alguna diferencia, sin embargo, si replicamos todas estas imágenes de la misma categoría en todas las épocas que tengo en la base de datos, pues son diferentes y a su vez en la salida esta proyección que es la salida de la reconstrucción en las capas de Fully Connect, vemos que, por ejemplo, en las dos predicciones, ah, perdón, aquí me equivoqué en la presentación, aquí es predicción 2 y aquí es predicción 1, aquí me faltó Spatipot, no disculpa, vemos que entre ellas son un tanto diferentes, pero no logro entender con mi capacidad humana o con mi ojo humano cuál es la diferencia remarcable. porque pasa el mismo fenómeno que en la entrada, las imágenes de salida de la predicción de la categoría 1 son a su vez diferentes entre sí, entonces no pude encontrar un patrón que pudiera definir qué era lo que estaba pasando y cómo la red diferencia esas categorías. como conclusión del análisis se logró mejorar considerablemente el desempeño al encontrar las características correctas de las señales de habla imaginada en la base de datos, aquí es las características correctas y los canales correctos. Se demostró que no todas las características son útiles para describir a la base de datos, no todas las características me servían porque había algunas características que eran constantes, o sea que su valor no cambiaba a lo largo de todas las épocas y también se propuso un modelo inicial para la clasificación de habla imaginada basado en un análisis estadístico en la experimentación el modelo de red neuronal CAPSnet le fue posible tener un mejor aprendizaje dado que las características de la entrada describían correctamente al fenómeno de habla imaginada sin embargo las características seleccionadas no demuestran un comportamiento a priori visible para el ser humano que era lo que comentaba en la filmina de las imágenes como trabajo futuro perdón como trabajo futuro tengo el compromiso de realizar clasificaciones nasales y realizar clasificaciones entre constantes y perdón consonantes y vocales que son las diferentes sílabas que tenemos y también continuar el análisis de los mapas de características en relación con las señales de entrada y a su vez el modelo que estoy proponiendo probarlo con otras bases de datos en el cronograma de actividades en todas las actividades me encuentro al día por ejemplo no sé aprender las herramientas necesarias para inventar modelos de aprendizaje profundo y proponer un modelo basado en redes normales artificiales tipo cápsula que es la actividad 3 y 4 estoy bien sin embargo estoy trabajando todavía en la 4 que es el modelo en la 5 diseñar un algoritmo para habla imaginada basado en el modelo propuesto y también implementar el algoritmo en las bases de datos en la literatura es el trabajo a futuro que tengo la actividad 5 y 6 que son estas dos actividades de aquí el siguiente proponer una base de datos de habla imaginada punto importante y realizar ajustes para que el algoritmo obtenga perdón que el algoritmo obtenga resultados de alto impacto y la nueva documentación y escritura de tesis me encuentro bien solamente aquí la parte número 7 pues estamos en condiciones de pandemia y estamos evaluando esa actividad dado que pues no tenemos ni acceso al dispositivo ni a sujetos ni nada entonces estamos ahí evaluando evaluando esa actividad en cuanto a los productos lo único que ha cambiado que tenía pendiente ahí es en segundo semestre que era el artículo de divulgación ya fue aceptado ya está publicado y hasta el momento pues todo todo está bien también el 40% de escritura de la tesis y la presentación del semestre pasado pues también estaban pendientes ya quedaron y como productos tenemos un artículo que presentamos con el título de procesamiento en medio de P300 basado en red nonal convolucional para el interfaz cerebro-computadora ubicua en la revista una revista ISSN ya fue publicado también publicamos un artículo de congreso internacional Deep Learning Networks for World Speech in Majority y un artículo que es un survey está en revisión interna ya muy avanzado o sea me refiero muy avanzado en tanto a la escritura ya prácticamente solo son revisiones y un artículo también de de un congreso que es novel SDSB Processing Method Based on Correlation and Feedforward Neural Network for Embedded Brain Computer Interface también ya fue publicado los cursos son los cursos que he cursado todavía me encuentro cursando este curso de aquí y esto no sé si tengan alguna duda ok ok gracias gracias entonces entonces